Especialmente para Benito Pérez y Odurio Ponce de su boca, que Diosito los siga bendiciendo. ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! 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 No los escuché, es que estoy sordo o de por sí, no los escuché. A ver, a los tres, ¡una bulla para los novios! Especialmente para mi criado Benito y pues especialmente para mi hermanita Julia. Pues que se la pasen lo mejor, recuerden, no se preocupen de nada, que pues este es un hotel de cinco estrellas, aquí lo van a tener cliente. Especialmente pues más que nada para todas las personas que lo bailaron, para todos mis tíos, que Diosito los bendiga. Les quisiéramos pedir más que nada que tomen asiento, ya que pues ahora vamos a hacer la presentación de la quinceañera. A ver, a ver el beso. ¡Beso! 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 A ver, a ver, algo más emocionante que eso. Dejen que se trae por ahí. A ver, que se la carguen, que se la carguen. Bueno, especialmente para ellos ¡Otro buen aplauso! Bueno, ahora sí más que nada Que le vamos a dar la bienvenida A la quinceañera Les pedimos a las personas A los niños, por favor, si se pueden sentar Ya pues que vamos a hacer la presentación de la quinceañera También especialmente para Vanessa Pérez Ponce A ver, un fuerte aplauso especialmente para la de 16 años ¿Me equivoqué? No son 15, son 16 años A ver, especialmente para ella que se escuche Bueno, ahorita vamos a ir nombrando uno por uno de los chambilanes Quiero que los chambilanes vayan pasando uno por uno Y después viene la quinceañera Más que nada los vamos a presentar esta noche Especialmente a todos los chambilanes Especialmente para Santiago Vidal Un fuerte aplauso que se escuche Especialmente para Santiago Vidal A ver, también un fuerte aplauso especialmente para Roberto Banas Que se escuche También un fuerte aplauso especialmente para Alex Aguilar También un fuerte aplauso también para el chambilán principal para Pedro Ponte un buen aplauso que se escuche y por qué no para la princesita de esta noche que cumple sus 16 primaveras especialmente para Vanessa Pérez Ponte que se escuche bueno más que nada le damos la bienvenida a todas las personas los que no han comido el buffet está ahí ellos se le están sirviendo cervezas también las personas que no han comido pueden pasar al buffet más que nada vamos a tomar unos 20 minutos de recesión después vamos a seguir con lo que es lo tradicional les quisiéramos pedir de favor a los niños por favor a los papás que tienen sus niños ahí corriendo que por favor si se pueden sentar también después 20 minutos después vamos a dar inicio a lo que es el paz tradicional especialmente en la quinceañera después de 20 minutos de descanso les pedimos a las personas que no han comido durante ese tiempo que pasen ahorita el bello ya que se está sirviendo y pues también pues mil gracias y otra vez vamos a darle la bienvenida especialmente para Benito Pérez y Oduña Ponce en su boda y también para Vanessa Pérez gracias gracias